Bueno señoras y señores, estamos en espera de que ahí viene un invitado especial el día de hoy. Ya lo habíamos invitado por la presentación de Ricardo Pelasco. Pásale Coctemoc. Estuvo acostumbrado ahora a moverte en altas esferas. Saluda. Conoce a David Fighters o no le vayas a pegar una cachetada. Pero ahora sí le puedo pegar, ahora sí lo tengo de frente. Pero por la espalda. Ah, por la espalda. Aquí de frente, aquí te doy de frente. Hugo Sánchez. Futuro señor gobernador. ¿Cómo está? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien Octavo. ¿Qué pasó? Octemo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, bien. Octemo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un saludarte. ¿Qué admiras tanto, Saguito? Este es un cuate. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedo decir señor gobernador o alcalde todavía? Alcalde. Alcalde todavía. ¿Y Rafa Puente dónde está? ¿Quién? ¿Y Rafa Puente? Rafa Puente. ¿Está? Está Lobos Guap. Está Lobos Guap. Bueno amigos. Se tranquiliza Coctemo por las preguntas que le vamos a hacer. Vamos a pausa para que descanse. Respire Coctemo. Bueno, nunca había tenido una mesa con tanto americanista. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, eres americanista del clóset. Y seis, y seis, y seis. El sexto, el sexto. Exactamente. Hermano Águila, hoy más que nunca. Hermano Águila. Tú también el clóset. Por eso le tiras tanto a la América, por eres del clóset también. Eso es diferente. Me tiras mucho a la América, pero eres del clóset también. Jamás. A ti nunca te tiras. Lo llevas de ese lado, hombre. Oye, dime Coctemo. ¿Por qué no te hicieron una gran despedida en el Estadio Azteca? ¿Por qué no firmaste? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? Pregúntale. ¿Has peladas? No me digas. ¿Otra vez peladas? ¿Por qué? Luego, luego ya. ¿Por qué? Tan rápido. Bueno, pobre Ricardo, le van a sacar a todos los casos. Dijo Roberto. Bienvenido. Vamos a pasar muy tranquilo. Cuando dices la verdad, no pasa nada, absolutamente. Así lo consideré. Tenía que tomar decisiones como el señor las tiene que tomar hoy en día. Decisiones difíciles, decisiones que tienen que otorgarle resultados a la institución en ese momento. Y así lo consideré conveniente. En ese momento ya no lo veía. Era un ídolo. No. Después, si digo alguna mentira, me corriges, Coctemo, que el día del homenaje que le hicimos contra Morelia fue 4-1, que ganamos. El señor dio un partidazo, un primer tiempo extraordinario, con un tiro al poste. Esa fue una burla, ¿eh? Para la liga. No lo recuerdo, bajé y le dije, ¿sabes qué? Después de verte jugar ya dos años pasados o dos y medio, a lo mejor sí la regué, a lo mejor sí me equivoqué y tenía que haberte traído. Te lo dije en la cancha, no sé si lo recuerdas, es el momento que te entregamos la playera, pero fue una decisión que tomé, equivocada o no, pero la tomé y punto. Pero, ¿no te convencía, Coctemo? No, yo creo que ya lo veía. Te voy a explicar lo que pasó. A ver qué pasó. Y él lo sabe. Y aquí la voy a aventar, como te lo he dicho, de frente, yo no tengo pelos en la lengua, a mí me gusta hacer cosas de frente. La verdad. Fue a más por teléfono y yo te dije, hablé con el jefe y me dijo que ella iba para allá. Acuérdate que yo te hablé por teléfono. Y tú me dijiste... El señor dijo que yo lo decidía. No, 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 no. Y tú me dijiste, ¿sabes qué? Es que yo no entras en mis planes. Sí. Porque le vas a quitar protagonismo. No. Le vas a quitar protagonismo al Piojo. Sí. O sea, no me mientas. Al Piojo López. Al Piojo López. No, al Piojo Herrera, no Piojo Herrera. Al Piojo Herrera. Al Piojo Herrera. Al Piojo Herrera. Al Piojo Herrera. Eso, cuando tú dices tantas veces una mentira, se hace verdad. Entonces, el señor está mintiendo. No, 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 yo no estoy mintiendo. Y tú sabes que tengo los pantalones, y te lo digo de frente, y al Piojo también. Y ustedes cuando estamos ahí... No he repetido tantas veces que ya te lo crees. No, 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 no. Porque es la verdad. Esa es tu verdad. No, es la verdad. O sea, ni modo que esté yo estúpido para hablarte por teléfono y decirte, y tú me dijiste, es que si te meto a la cancha en la banca, le digo, déjame ganarme un puesto. Eso es una mentira. No, claro que no es mentira. Está bien. Entonces, ¿soy loco yo? Pues a lo mejor sí. Yo hablé contigo por teléfono. Estás diciendo una mentira a la gente. Lo otro sí. Y tú me dijiste, es que si te meten a la banca, le vas a quitar protagonismo. Mentira rotunda. Y yo te dije... Mentira rotunda. Ah, entonces yo me lo inventé, Ricardo. Ok. Bueno. Lo demás tiene toda la verdad. Si hablamos, a mí no me dieron... Nunca me dijeron qué hacer. La decisión fue mía. Equivocada o no. Pero si te hablo por teléfono. Si te hablo por teléfono. Sí, si hablamos por teléfono, por supuesto. Y te dijo que tenía órdenes de arriba de... No lo recuerdo. Y si tenía órdenes, a mí nunca me dijeron qué hacer, ¿eh? A mí, yo no recibí órdenes del señor Azcara ni de nadie para tomar decisiones deportivas. Siempre las tomé yo, gracias a Dios, y lo agradezco muchísimo. Tuve libertad para tomar decisiones. Me equivoqué en muchas, acerté en otras. No maravillas. Si te pronta, si llega, te dicen... Exacto. Jamás me dijeron qué hacer. ¿Te equivocaste con Coctemoc? Al contrario, me respetaron dos cosas que yo no toleraba, ¿eh? Yo no toleraba que la América jugaba a las tres, a las cinco, a las seis, a las cuatro, dependiendo de los programas que... No me dije, la América juega a tal hora y me lo respeta. Yo creo que sí, después de que lo vi jugar tiempo después, no me acuerdo si el homenaje fue dos y medio años después, el partido que dio, a lo mejor sí me equivoqué, porque lo vi muy bien físicamente, porque liderazgo, la personalidad en el terreno de juego. Yo creo que... Y se lo dije en su momento, ¿sí te acuerdas en la cancha cuando te lo dije? No, pero escárame, yo te dije ese día, estábamos allá en Televisa, y te dije muy clarito, digo, estoy para jugar los 90 minutos, dame chance de jugar el segundo tiempo y tú no quisiste. Sí, nomás 45. Era un partido, no andábamos muy bien, era un partido importante. Y yo te lo dije, dame chance de jugar el segundo tiempo. Y te dije que no. Vamos a ir ganando, vamos a ir ganando, porque yo sé, vas a jugar con Morelia, que Morelia también es un buen equipo, con todo respeto, y te dije, vamos a ir ganando y voy a tener más facilidad. Digo, me preparé un mes para entrenar y hacer ese partido. Y tú me dijiste, no, que 35, y te pusiste de acuerdo con Ambriz, y yo le dije a Ambriz, y tú me viste entrenar el primer día, y hasta Ambriz me dijo, cabrón, qué bien te ves físicamente, y yo decidí que fueran 45 minutos, y la gente te aplaudió, se te hizo un homenaje. Pero tú decidías, ¿tú eres el director técnico o el director deportivo? El técnico de la América, Ignacio Ambriz, y los jugadores están para ganar campeonatos. El señor era un caso especial, un homenaje, y decidimos que por la situación... Pero tú le decías a Ambriz cuando iba a jugar con Ambriz, y entrar un jugador... Pero tú le decías a Ambriz, tú manejabas a Ambriz. No, el día que, si hay un entrenador, de los que estudian en América, al cual yo le obligué a decir algo, que salga y lo diga, públicamente, y lo reto. ¿Qué parece que con lo de Guauhtemoc? Sí, Ricardo. La decisión que tomamos junto con el cuerpo tenemos 45 minutos y no más. Pero no está de acuerdo, Guauhtemoc. Bueno, pues ni modo. Oye, Ricardo, a ver, es que me choca una cosa. Pero esa decisión, perdón, la decisión la tomaste tú, Ricardo. Sí. Porque yo te lo dije todavía. Sí, porque yo soy el presidente deportivo. Pero tú no puedes decidir, al final de cuentas, te pasas de la raya, porque al final de cuentas, tienes un entrenador, y al entrenador le tienes que respetar las decisiones. Sí. Como jugador... Me están echando un montón, André, de aquí. No, 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 espérame. No, 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 no. Como jugador, espérame. Mentiraslo. Y tú sabes como jugador, tienes que respetar la decisión del entrenador. Sí. Y aquí está la decisión que jugó. Y el Fabriz fue que jugó a 45 minutos, punto. Oye, Ricardo, el señor, ¿sabes quién es? Sí, señor. Es un símbolo americanista. Sí, señor, claro que sí, lo sé. No merecía lo que él en ese momento te estaba sugiriendo como una despedida, como él quería en su equipo, de su alma y de su corazón, y que en un momento dado fuera una charla con el entrenador, contigo y con él, y decir, porque a mí, Manolo Lapuente, digo por experiencia, me dijo, Hugo, ¿te quieres retirar de la selección mexicana? Sí. ¿Qué quieres hacer? Es tu partido. Tú lo decides. Tú decides lo que quieras hacer. Pero era amistoso, Hugo. Amistoso, Hugo. Sí, está bien, pero este señor es un símbolo americanista. Sí, si el señor no hubiera estado de acuerdo. Es un símbolo americanista. Y tiene que hacerlo en las narices como este señor. En la Copa América. En la Copa América, cuando tú fuiste ese entrenador. Es que hay que hacer honor a quien honor merece. Y las despedidas de los símbolos tienen que ser como Dios manda. Cuando tú fuiste. Yo hubiera querido que Pumas me hubiera hecho una despedida como esta. Era un partido oficial. Y yo. De igual. Consideré que era lo necesario para asegurar el resultado del partido. ¿Y por qué no me hicieron como el Real Madrid, un partido de homenaje? Y era amistoso. Un partido de homenaje que me hizo el Real Madrid es porque ellos decían que yo me merecía un homenaje especial amistoso. Vino el París San Germán y fue un partido alucinante. El América no lo hizo a este señor. Ni a este señor. Pero fue una decisión de Ricardo. Una decisión que tomé. Punto. ¿Me equivoqué? Bueno. Acepto tu punto de vista. Ni modo. Punto. Pero además el hacerlo en un partido oficial implicaba también más responsabilidad para el mismo Cuauhtémoc, para Ambriz, para el América. Para el rival. No se había preparado. Un partido amistoso lo acomodas como quieras. Ahora, lo que quiero entender aquí. Yo te voy a decir. Una de las molestias de Cuauhtémoc. Lo negociaron. Lo negociaron. Que siente que no fue decisión de Ambriz. Eso es lo que me estás diciendo. Que si por Ambriz hubiera sido, te hubiera metido más tiempo en ese partido. No. Eso es lo que tú crees. A lo mejor y sí. Yo creo que sí, porque me dio cuando entrené. ¿Con Ambriz? ¿Pudiste hablar con Ambriz? Y yo le dije todavía, ni si no es que... ¿No hablaron los tres? No, no, no. No hablamos los tres. Nada más hablé yo con él a solas, con la directiva. ¿Conmigo? ¿En Santa Fe? En Santa Fe. Y después con Ambriz. Estaba... Con Ambriz hablé con él y me dijo, qué bien te ves físicamente. Porque yo también, yo no soy tonto. No voy a hacer el ridículo. ¿Qué edad tenías en ese momento? Sabías que no era fácil. Cuarenta y dos años. Dos años. Cuarenta y... Cuarenta y dos. A ver, es tan sencilla la cosa. Pero a los cuarenta y dos años no puedes ser una figura de la América. No, no, no. No, no, pero es único que la América. Físicamente se veía bien. A los cuarenta y dos años no puedes ser hijo de la América. Te voy a decir una cosa. A ver, sigue siendo una cosa de la América. Pero por lo que entiendo son épocas diferentes. Si tú te preparas, porque este partido yo me preparé en un mes. Y andaba bien físicamente. Más porque se cambió. Acuérdate. ¿Se cambió a hacer Tijuana? Se cambió. Se cambió como tres, cuatro veces. Se cambió como tres, cuatro veces. Dejé de entrenar. Estaba preparando y me lo cambiaron. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que al final de cuentas salió con Morelia. Pero al final de cuentas, cuando tú te preparas, yo también no soy tonto. Tengo que prepararme bien. Porque no puedo hacer el ridículo de jugar quince minutitos. Tengo que ir al Morelia. Te agarra un equipo, perdóname, con la velocidad con la que se juega hoy. Y no la ves, hombre. Yo te la cuento. Eso es que eres un superdotado. No, 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 lo que tú quieras. Yo te la cuento a mis cuarenta y cuatro años. Si me preparo. No, 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 tampoco. No te voy a decir que voy al ritmo. Me harías un bien a Cuernavaca y a Morelos. Pero no, no, no. Pero soy inteligente, ¿eh, David? Soy inteligente. Soy inteligente. Y sé dónde moverme. Estás buscando otra cachetada, David. No, yo sé si no. Estás buscando otra. Y sé dónde moverme. Yo sé que no tengo la velocidad de un chavito de veintidós años, veintiún años. Experiencia, sí. Pero yo te hice una cosa. Sé dónde moverme y sé dónde infiltrar una pelota. Que eso nadie me lo... Pero, perdón, te interrumpo. Son dos temas diferentes. El juego eso de homenaje contra Morelia, por lo que estoy entendiendo, y tú querías haberte despedido en el América, preparándote una temporada. No. Es correcto, ¿no? Eso fue antes. Eso fue antes. Eso fue antes. Eso fue por el día 38 años. Por eso exactamente, te pregunto. Yo quería su contrato. Ajá. Pero, pero eso es... Sí, yo esta jugaba gratis, José Ramón. Sí, pero... La jugaba hasta gratis. La jugaba hasta gratis. La jugaba hasta gratis. ¿Querías por eso? Más tiempo en América. Yo dije, yo le dije a Ricardo, le dame chance un goble, Hablamos, hablé con el dueño de Televisa, y me dijo, adelante, porque me lo encontré. Y yo hasta me emocioné, dije, bueno, hablé. Pero, ¿cuál era tu objetivo? Retirarte en el América. Tenía 38 años. Con un contrato. 42, José Ramón. No, no, 48. Yo tenía 38 con Emilio. 38 años. Ahora, ¿tú crees que si tú le hablas al dueño, con todo respeto al dueño de Televisa, él tiene la facultad, la capacidad para decir quién juega al fútbol y quién no juega al fútbol? Pues no. No, el hombre puede hacer muy buena televisión, ser un gran empresario. Para eso puso a un experto en fútbol, para que tomara decisiones. Pero, ¿tú crees que Emilio no admiraba el estilo de juego? No me importa, pero José Ramón no se puede manejar un capricho en la América. Pero a ver, señores, el caso de Márquez igual, parecido en este momento. El problema es que la decisión la tomé yo. Bueno, equivocada o no, la tomé, y así fue, y punto. Y después, en el homenaje, era un partido oficial en el que la obligación que tenía yo como presidente deportivo es sumar tres puntos, porque en la América no basta ganar, hay que ganar campeonatos, como me lo exigieron a mí. Siempre, entonces, decidimos con el cuerpo técnico, él cree que nomás decidí con él, pero yo platicaba con el cuerpo técnico todo el día. Y después, la instrucción, a lo que acordamos fue 45 minutos, equivocado o no equivocado, ya pasó, y si te molestó, pues te ofrezco una disculpa, pero fue una decisión que tomé. Jugó un partidazo. Y jugó un partidazo, y se lo dije después, y ya platicamos, hace poco jugamos un partido en el Zócalo, ahí del 98, y platicamos este tema. ¿En qué Zócalo? ¿En el Zócalo de la Ciudad de México? Fue una decisión que tomé, como tú tomas muchas hoy en día, más importantes, más relevantes, y punto, equivocado o no, si te molestó, te ofrezco una disculpa, no fue mi intención, yo tenía que entregar resultados, esa era mi misión en la América, punto, ya, se acabó. ¿Y no era un ídolo de la América? Sí, es un ídolo de la América. Pero yo creo que aquí es importante lo que mencionaba, Luis Roberto, todos temas distintos, incluso las grandes figuras están sujetas en el fútbol a que para la planificación de una temporada, el técnico, la directiva en turno, diga, ya no. Le van a decir en algún momento a Iniesta, ya este año no te firmamos, Iniesta. Le dijeron en su momento a Butragueño, a Hugo seguramente, ya no entras en los planes del Real Madrid, búscale por otro lado. A Raúl, a Butragueño. Habiendo sido quizá la máxima figura, y aquí está también Luis Roberto, en la historia de la América, llega un momento que dicen, ya no entras en los planes. Muy Muñoz. Hay muchos planes para esta temporada. Ese es un tema. Pero no alcanzo a alguno de estos. A ver, este tema es diferente, el portero es diferente. El otro de cuatro años después, también entiendo y querías jugar más, al ser oficial ya limitaba mucho el margen de maniobra. En un amistoso te hubieran hecho otro tipo de despedida. Sorprendiste a medio mundo con el tiempo que jugaste. Nos sorprendiste a todos. No puede ser, te habíamos visto en la de ascenso. A mí más que a nadie. En el Puebla. Y diste un gran partido, una gran despedida. Yo les quiero preguntar, aprovechando que está Cuauhtémoc, Luis Roberto, Hugo particularmente, porque lo veo muy seguido eso en los futbolistas. ¿Cuál es el problema de necesitar tanto ese gran homenaje? Cuando la misma satisfacción está en lo que ya hicieron. ¿Qué necesita Luis Roberto? Una placa, una medallita, cuando es el máximo goleador en la historia de la América. Tú necesitas un homenaje cuando hiciste todo lo que hiciste en el América, brillantes 10 o 15 temporadas. Hugo necesita, ¿qué necesitas? Una, no sé, una estatua porque eres pentatichichi. Es el ego, Roberto. No está en el equipo. No, no, no. Cinco títulos de goleo. La gran satisfacción. ¿No está ahí la gran satisfacción del futbolista? Es ego, ego. A ver, ¿qué tanto nos metas tú? ¿Dónde está rápidamente? Todos tenemos un ego. En México no existe la meritocracia, ¿ok? El mérito es a quien honor merece y en México no sabemos reconocer a nuestros valores mexicanos. Valoramos a la gente de fuera, pero a los nuestros no lo valoramos. ¿No crees que están en la historia del fútbol en el lugar que se ganara? Déjame terminar a mi hora. El hecho de que a mí Pumas me hubiera gustado, así como a ti, que me hubiera dicho, en lugar de retirarte en Celaya, tú estás jugando en Dallas Burns. Antes de venirte aquí y que Butragueño me llamó para jugar mis últimos momentos como jugador en el Celaya, dije, ¿qué ilusión me da jugar con Butragueño y con Mitchell en Celaya? Que tenías 38 años. ¿Qué más da? 38 años. 38 años. Pero si Pumas me hubiera dicho, Hugo, no quiero que te retires en Celaya, quiero que te retires en México y que sean el equipo de tus amores y que, ¿qué quieres hacer? Valórate cómo estás físicamente, cómo te sientes. Jugar una temporada, media temporada, o sea, temporada corta, claro, o un partido. Y ya lo hablamos, lo negociamos. Pero qué bonito sería que Pumas me hubiera dicho, Hugo, retirarte en Pumas. Y no me lo hizo el Real Madrid en España, porque la selección no me lo hizo en el Mundial de Francia, en el Mundial de México, porque pedí jugar un minuto como Mateo pidió para yo jugar a este Mundial. Eso hubieras pensado cuando regresaste de España y te fuiste a jugar a la América. ¿Cómo? Eso hubieras pensado cuando te fuiste a España y te fuiste a jugar a la América. ¿Qué tiene que ver, David, eso con lo que me está diciendo Roberto? ¿Tú crees que la gente... Roberto me está diciendo la retirada, la despedida. Tú hablas de lealtad de Pumas y demás. Tú no lo tuviste lealtad a Pumas el día que apareciste en el campo de la América. ¿Qué tiene que ver, David? No, sí tiene que ver, Hugo. Hugo, sí tiene que ver, no, hazlo. No tienes nada que ver, no tienes nada que ver, no tienes nada que ver. La despedida, la despedida, no tiene que ver. Mira, oye, Luis Roberto no pidió despedida con el Caxi. No, no, no. Tu equipo emblemático es América, como lo fue de Cuauhtémoc. No pediste despedida con Puebla, no te sientes mal. Pero creo que es diferente, pero lo que dice Hugo tiene sentido. En el caso de Hugo tuvo su gran despedida con el Real Madrid, que fue el equipo más importante de su carrera. Que no me dejaron despedirme en la selección en el Mundial de Francia. Y me dijo, Juan José Leaño, dijo, no puede exigir Hugo Sánchez eso porque todos los jugadores mexicanos van a pedir lo mismo que él. Y dije, no, pero no, por favor, lo que tú tenías, por favor. Las instituciones no son de los ex jugadores, de los ex entrenadores, de los ex directivos. Las instituciones están para que trabajen profesionales. Cuando traje al Piojo Herrera, porque yo lo traje al Piojo Herrera, me mentaron la madre a tal grado que tuve que cerrar mi Twitter. ¿Sí? Y hoy lo estaban pidiendo a gritos. El señor llegó, hizo un trabajo profesional y quedó campeón y entregó resultados. O sea, no tienes que traer a los examericanistas, el equipo no es de ellos ni mío. Yo jugué en América también dos veces, entonces el equipo no, el equipo no es mío. Ahora llega otro dirigente y vendrá luego otro entrenador, ¿sí? Y todos tienen la obligación de entregarse al máximo y entregar resultados. Nos sentimos como que somos dueños de la institución y me tienen que hacer un homenaje. Y no es cierto, la institución nos pagó mucho dinero, mucho dinero y nosotros nos pagamos el prestigio y nosotros no ganamos. Pero hay de jugadores a jugadores, ¿eh? Hay de jugadores a jugadores que han hecho una gran historia. ¿Cómo se llama el central del Chelsea? Al que despidieron, un central que estuvo en la selección. Terri. Hicieron un homenaje espectacular. Espectacular, sí. ¿No? Que jugó mucho tiempo en el Chelsea. Y te da envidia. No es porque nosotros queremos que nos hagan un homenaje. Si te lo mereces, claro. Y te lo hicieron, y se lo hicieron a él también. Bueno, a los mejores delanteros. ¿Sabes quién nos escogió? La gente. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí no me es cierto. Todo el mundo cree que mi homenaje al Barcelona, que se jugó el partido contra el Barcelona, fue idea de la directiva de la América, y no fue cierto. Eso fue de Justino Compeán, que era en aquel entonces presidente de Lecaxa, y ya sabía que me iba a retirar. Entonces, él, que había un contrato de publicidad con una marca, que no voy a decir el nombre, dijo, oye, ¿por qué no aprovechas? Porque el partido estelar era América-Barcelona, y me quisieron involucrar en ese partido. Entonces, la verdad, a mí no me hicieron. Pero hay maneras de pensar. Todos piensan que ese partido fue homenaje porque la América nació de la América ser el partido de homenaje, y no fue cierto. Yo vio a ser fraternal, vio al final del partido con el dueño de la América. Sí, no fue cierto. Bueno, ahí estuvo, bajó ahí y me saludó. El dinero de ese partido, ¿quién se lo llevó? ¿Ah? El dinero de ese partido, ¿quién se lo llevó? Ni sé, Hugo. Ah, pues el partido de Real Madrid, ¿quién lo organizó? ¿Quién lo organizó? Lo que dé yo. Entonces, eso sí creo que hay percepciones. Hugo dice una cosa, tal vez para algunos es importante, para otros no. Depende mucho de la personalidad del jugador. Algunos querrán su partido de homenaje. El señor tenía todo el derecho, porque es un ídolo, una institución, le dio muchas alegrías y satisfacciones a muchos de esos americanistas, y tenía derecho a que le hiciera un partido de homenaje o que jugara. Ahí ya era cosa de la directiva llegar a un acuerdo, pero por lo visto, él tuvo que estar peleando porque no le hacían caso. Entiendo, entiendo, y coincido lo que dice, nada está por encima de una institución. Es correcto. Y la selección mexicana sabe. Pero el señor escribió con letras de oro su nombre en la institución, entonces merece cosas importantes. Y eso es importante, Luis Roberto, que el jugador también sepa lo que hizo en cada equipo. El homenaje para Cuauhtémoc era del América, pudo ser distinto. Claro. Estará satisfecho, ¿no? Y la selección. La selección, por supuesto. Ahí es homenaje, pero ya. Porque no puedes dar, otorgarle un homenaje a nadie más mientras no se lo des a Cuauhtémoc como histórico en la selección mexicana. Tendrías que arrancarlos y entramos en lo subjetivo. En el América, imagínense que ahorita ya estuviera Zambuesa diciendo, no me hicieron homenaje. Espérate. Es que primero tuvo que hacerse otro a Luis Roberto, Cuauhtémoc, Carlos Reynoso, Cristóbal Otena. Ponte la lista. Alfredo Otena. ¿Y por qué no se hacen? ¿Y por qué no se hacen? Hubo, creo que mereció homenaje con el Real Madrid. ¿Y con Pumas no? ¿Y con Pumas no? Bueno, pero no sé si se lo hicieron a Cabinho. No, no está bien. No, no está bien. Se lo hicieron a históricos de Pumas. No, tienes que ver lo que se logró en cada equipo. Pero en México. No creo que tengo un homenaje con Pumas. Yo no merecía de retirarme con Pumas, por favor. En México hay mala memoria y los clubes no trabajan bien en el sentido de ninguna manera. Bueno, no hay esa cultura. El número de Cuauhtémoc, por ejemplo, tendría que estar retirado, tendría que haber una, yo me imagino una estatua de Cuauhtémoc que desague afuera del Estadio Azteca como una de Hugo en el Estadio de Ceú, lo hace un poco el Pachuca, ¿eh? El Pachuca tiene un poco más de memoria que los demás, pero es un equipo que no tiene las dimensiones del América o de Pumas, eso está claro. Ahora, Cuauhtémoc, ¿tú no crees que al jugador de fútbol al atleta le cuesta trabajo decir, ya, ya paro, ya no doy más? Mira, David, te voy a decir una cosa. Esa es cuestión de mentalidad. Cuando te sientes bien físicamente, no es porque sigas jugando. Yo cuando jugué en primera me sentía bien. Y fíjate que está más difícil jugar en primera A, porque corren más. Correcto. Y está, en verdad, está más cabrón jugar en primera A que en primera división. En primera división sigues jugando y te mueres de la risa, pero en primera A corres muchísimo más. Y yo no tengo problema que me haya retirado, al contrario, estoy feliz, contento. Lo único que extraña el futbolista, para mi persona, es el vestidor, y los cuates, y los amigos, y las bromas que aventamos, eso. Bueno, la cancha primero. Bueno, la cancha, al final de cuentas, sí la extrañas, pero lo más importante es el vestidor. Estar el día a día, porque tienes una rutina de entrenar. Llegas a las nueve de la mañana, platicas, cotorreas con tus cuates del vestidor, bromas y todo. Eso es lo que más está. Era mi amigo. Este me dio muchos consejos en la América, igual que Hugo. Hugo me regaló unos zapatos de fútbol de una marca, que no la voy a decir, que me los regaló de seis tacos cuando llegó. Dejas agregar algo, Cuauhtémur. Y todavía jugué con él. Por ejemplo, Cuauhtémur Blanco tiene quizá el mejor reconocimiento, y no lo ha dicho, secretarias, jardineros, cocineros, personal de seguridad. Esa gente, esa gente que no, que tan importante es el trabajo de un jugador metiendo el gol, como el de la oficina, la señora que tiene los registros, como el del cocinero en la cocina, como el del jardinero que tenga la cancha. Él tiene un gran reconocimiento con esas gentes, por el don de gente. Es un ídolo. No, no, pero vaya, por lo que me decían a mí, ¿no? Que le regalaban unos zapatos. Y por qué sencillo, es humilde. Es una gente, entonces, ese cariño es muy importante, y ese reconocimiento de la gente que finalmente pone su granito de arena para lograr un objetivo. Porque en América, cuando se lograba algo importante, había medallas para las secretarias, había medallas para los jardineros, había medallas para los cocineros. ¿Mueras cabeza de la parte de la partida? ¿Mueras cabeza? Mira, yo soy un antiamericanista de hueso, de CEP, y admiraba yo a dos. ¿Hay alguien que querías un homenaje también, José Manuel? No, no. No, a Coctemo los admiraba yo enormemente, enormemente. ¿Sí o no sabe? ¿El hermano Águila? No. Eso dice lo Coctemo. Y Coctemo está triste, está triste. Lo siento. No, no estoy triste. Vamos a pausa. No, después de la pausa, después de la pausa. Ahí estás en la... Y quedas registrado.